Música 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 Mira, estoy con mi familia ¿Después de cuánto tiempo? Ay, casi tres meses Tres meses Aquí estamos, Elena Lorenzo La Yaya, Mercedes Muy bien, eh, muy bien José Damián Y Sebastián Y aquí Estamos en el Pontón de la Oliva Otra vez hemos bajado Y es un sitio Precioso Precioso Y antes Antes el agua Pasaba por encima de la presa Ahora no, hay otra presa Más allá Más arriba Entonces el agua no baja como bajaba Pero antes esta presa Funcionaba como una presa Y este sitio aquí Estaba lleno, lleno de agua Y el agua pasaba por los ojos del puente Pero ahora no Ahora solamente hay un río pequeño Muy frío Muy frío, muy frío Y un túnel Yo he intentado Pasar por el túnel Y error Porque había un montón de telarañas Pero telarañas de las grandes ¿Qué quiere decir? Que arañas de las grandes también Así que no Y bueno Y bueno Aquí estamos Y mucha gente Y hay un chico allí Que tiene un Hubbly bubly pipe ¿Vale? Una pipa hookah Y mira la gente Por fin estamos afuera Mira Mira otra vez 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 Cuidado que te vas a quedar Cuidado Cuidado que está sucio Está sucio Bueno Este chico ha saltado desde la fila de arriba La última vez Obviamente ya le fue un poco demasiado Donde se ha bajado Y va a Va a tirarse de De este nivel Pero Estaba En el nivel Más arriba Con dos Bien puestos Casi se cayó Vamos tírate Vamos Vamos Ya 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 Mira 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 La cabeza Mira Mira Ya es pesado Ya es pesado Si bien Normal y hasta se tiene No tengo amigos Parque de la muerte Por eso Espera Si Ve Enhorabuena Enhorabuena